A pocos días nada más de llenar un Movistar Arena, estoy acá hablando con Dilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va de loco? ¿Todo bien? Tu equipo sabe lo mucho que yo quería entrevistarte hace bastante tiempo, así que para mí es un honor estar hablando acá con vos. ¿Cómo fue ese Movistar Arena? Una locura. Yo estuve ahí, vibró todo. Y fue... estuvo muy loco, la verdad. De ratos muy potente y muy agresivo y también muy emocional al mismo tiempo. Fue muy lindo todo. Cuando uno, cuando un artista se tira a un venue grande, ¿no es cierto? Que va subiendo de niveles, por lo menos en los shows propios, ¿da un poquito de miedo? Cuando dijiste, che, vamos al Movistar Arena, ¿te entraron unos nervios de ver qué pasaba? La verdad que no, estaba bastante confiado porque, bueno, veníamos con unos lindos antecedentes de que, bueno, hicimos los borders primero que se vendieron por récord, el Luna Park también, por suerte se vendió muy rápido en el día. Entonces estábamos confiados con que esto, en el peor de los casos, no sé, se iba a vender en un par de días, qué sé yo. Pero confiábamos en eso. Después uno, bueno, nunca sabe, ¿viste? Pero estábamos bastante tranqui. De hecho, bueno, por varios quilombos que tuvimos y todo eso, salimos con las entradas 10 días antes del evento. O sea, muy pegado. Por suerte salió bien. Podría haber salido muy mal, pero bien. Che, lo que fue ahora el Movistar Arena fue la despedida de post-mortem, que post-mortem es muy importante para vos. ¿Cómo se termina un ciclo tan fuerte y tener la cabeza ya para decir, bueno, pará, hagamos punto y aparte acá y seguimos para adelante con otra cosa? Bien, o sea, por un lado es un momento muy importante de mi vida y un cierre de una era, así, como que yo soy bastante nostálgico, ¿viste? Entonces, como mirar así para atrás y todo eso es muy emotivo. Pero, por otro lado, también, estamos hace un año y medio con el Tour de Post-mortem. Yo ya estoy cansada, tengo los bols llenos y quiero hacer cosas nuevas, ¿viste? Como que entiendo que sea un boom muy grande en mi carrera y todo eso, pero yo ya estoy preparado para pasar la página, la verdad, y espero que la gente también. Bueno, acabas de decir eso. Estás preparado, querés ya hacer cosas nuevas. Y lo entiendo desde el punto de vista de que tu show es muy conceptual. Está buenísimo, porque aparte tiene como, cuando yo salí de tu show, una de las primeras cosas que dije en las redes, en todo, es como, te transporta o te hace un pasaje por diferentes estados de ánimo. Desde el caos o la bronca y la depresión hasta momentos súper tiernos, otros momentos divertidos. ¿Cómo plantea Dillon un show? Porque no es fácil plantear un concepto en un show en vivo. Y, o sea, es como ir armando, primero que nada, el set list. A ver qué tema va en cada parte y alrededor de eso es, bueno, armar toda la narrativa más visual, ¿viste? De todo eso. Siempre tratamos de hacer un equilibrio, ¿viste? Porque hay temas muy pesados, ¿viste? Entonces, si ponemos siete temas muy pesados uno tras el otro, por ahí se muere alguno en público, ¿viste? No sé, entonces siempre tratamos ahí como, generamos un equilibrio lindo para que el show tenga, bueno, todos estos momentos. Y que estén siempre medidos lo más bien posible. O sea, que justo cuando no des más de saltar, pum, haya un tema bien triste que te parta al medio. No sé, así, bueno, hay un millón de combinaciones para hacer, ¿no? Lo bueno es que yo veo, por lo menos en tu show, es que por cada canción, por cada, el mood que crea la canción es recreado con todo un, con toda una puesta en escena. Desde, en pelotuda, cuando sale la oscuridad desde adentro tuyo. Hay en una esquinita que esa parte es fantástica, hasta el ataúd o la cruz en el piso. Que yo no sé cuánta gente se dio cuenta que la tarima es una cruz. Que eso es un detalle, hay mucha simbología en tu show. Eso está buenísimo. Es un laburo, asumo, que de mucho pensar, de mucho cranear. Bueno, muchas gracias. Sí, siempre lo armamos todo eso con Reggie. Le mandamos un saludo ahí. Ella es como toda la encargada, ella y todo su equipo es como toda la encargada visual. Y siempre, antes de cada show así grande, nos juntamos y hacemos una bajada. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Y estamos como siempre peloteando mucho eso. En este último show como que tratamos de meter muchas cosas más de perfo así, de ensayo. De, bueno, en esta parte vamos a hacer esto, había performers, todo. Entonces tratamos de implementar eso más que nada en el último show. ¿Sos riguroso con tu laburo? ¿Sos detallista? ¿Te dedicas mucho tiempo a que las cosas salgan bien? Sí, o sea, por un lado soy muy detallista. Y me encanta que esté todo así muy fino. Pero tampoco me vuelvo loco, como no soy de esas personas que si algo no sale como esperado o algo así, me desespero, me pongo mal. Es un poco de, bueno, ya fue. Dale, vamos, sigamos así como. Pero sí, siempre trato de que todo esté como a mí me gusta y fijarme en los más pequeños detalles, que es lo que más termina enriqueciendo todo. Hola de Suicidio, un single súper rockero. Primero, contame un poquito si la búsqueda que viene ahora, porque está, la música urbana está virando para el lado del rock. Y creo que vos sos uno de los grandes referentes, por lo menos, de ese movimiento que está saliendo, donde está reivindicando el rock, que venía peleando una batalla casi perdida contra la música urbana. Y es la música urbana la que la está trayendo de vuelta y vos estás ahí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿O es algo que vos ya tenías pensado o dijiste para, quiero ir por este lado? Y a mí siempre me gustó el punk y todo eso de toda la vida. Siempre coqueteé con eso en la música que hice. Entonces, ahora, bueno, es cuestión de que, nada, me senté ahí y un día dije, pinta de ser un tema más punk o lo que salga, mismo como si un día, no sé, necesitábamos de ser una cumbia con, no sé, es lo que pinta en el momento. Me parecía, yo lo que tenía más que nada en mente era hacer un comeback, así, de volver con algo pesado, así, con barras así medio picantes, por ahí tirando algunos palitos, algo y, bueno, estando en el estudio, yo escribiendo la letra a lo que me remitió eso, es algo más punk y terminó saliendo así. Y, bueno, después siempre tenemos con los chicos un chiste así interno del rock y todo eso, ¿viste? Y como que siempre nos reímos así un poco del rock así muy clásico, tipo glam y todo eso, que también nos gusta, no es que nos reímos de eso, pero nos parecía gracioso por ahí hacer esto de ser como una banda medio de rock glam, así ochentosa, entonces de ahí nació también la idea de Lideo. Lideo está buenísimo y tiene un detalle muy particular, que es que lo tenés a un referente del rock como Andrés Calamaro, ¿cómo llega Andrés ahí? Bueno, es un aval muy grande ese tenerlo a él en el video, es como, nada, palabra mayor, ¿viste? Andrés en lo que es el rock de Argentina. Con Andrés nos llevamos muy bien, siempre hablamos, entonces le dije, che, ¿estás para aparecer en el video este que estamos haciendo? Y me dijo, sí, obvio, más vale, vino un día al rodaje, se recopó y se actuó todo. Vos decís, como algo muy normal, me mensajeo con Andrés, vos caés en lo que estás logrando, pero no solo a nivel tuyo personal musical, sino dentro de la escena argentina, tenés el aval de muchos, porque después también vamos a hablar un poquito de Fito, pero hablás con Andrés Calamaro, como si nada. Sí, o sea, lo digo como si fuera algo normal, pero nada, es una locura, o sea, yo nunca me imaginé en mi vida, o sea, si alguien me venía y me lo decía hace unos años, te iba a decir, nada, mentira, es una locura muy grande, de hecho, he ido a la casa, hemos compartido todo y estando en la casa digo, estoy en la casa de Andrés Calamaro, boludo, tipo, que una locura. ¿Cómo llegaron a ser amigos? Por Twitter, como que él me había respondido un tweet, él tiene como su cuenta así, que es medio anónima, como que si no, no sabés qué es él, ni idea. Y alguien me mandó un mensaje, me dijo, boludo, te habló Andrés, yo no sabía qué era su Twitter. Y nada, ahí hablamos, pegamos buena onda, fuimos hablando, yo justo viajé para España para tocar allá, y él vive allá, así que nos conocimos ahí en la casa de él, en persona, ya veníamos hablando bastante por WhatsApp y bueno, y así, pegamos muy buena onda, ahora nos mensajeamos todo el tiempo, nos hablamos, a ver cómo está cada uno, esto con el otro, por dónde andamos, y cuando podemos, bueno, nos juntábamos a hacer cosas. Y otro que te avala mucho y que te elogia mucho es Fito Páez también, o sea. Sí, Fito también, un capo, una locura. Bueno, él lo conocimos en un festival ahí en Saldías, nosotros estábamos como haciendo una presentación ahí en nuestra sala de ensayo, era como un ensayo nuestro en vivo, y bueno, cayó él, y nada, fue una locura, porque nosotros ya habíamos terminado, y cayó él y dijo, toquen a los más, que no sé qué, ya habíamos desarmado todo, y agarré y lo miré al pie, tipo, che, Fito dice que toquemos, toquemos, boludo, tipo, ya mismo. Y armamos todo de nuevo ahí, tocamos unos pares de temas, y se juntó una linda maná de gente, y nada, fue muy lindo. Bueno, y lo que estamos esperando todos es el fit entre vos y Fito, vos lo sabés que estamos todos esperando. Sí, sí, pero bueno, o sea, tampoco lo quiero forzar, viste, me encantaría, la verdad, hacer algo con él, y cuando se tenga que dar, se dará. Che, hablemos un poquito de tu música antes de cerrar, de tus letras, a mí me interesan mucho tus letras, hay una frase tuya que la pregono por el mundo, básicamente, que es que la primera vez que la escuché me quedó grabada acá, y yo dije, wow, esta frase, que es, yo no tengo sueños, tengo planes. Esa frase es increíble, es para tatuarla. Contame cómo tus letras son muy particulares, porque tienen esto que te decía, tienen un poco de oscuridad, pero tienen la inocencia de un niño por momentos, y tienen la depresión, ¿eso te sale natural? ¿Es la búsqueda cuando vos empezaste a ir por tu música, te fuiste encontrando ahí, y quisiste marcar la diferencia con el resto de artistas de la escena urbana, o es lo que a vos te sale natural? Sí, en parte es un poco lo que a mí me sale natural, y también siempre me exijo a mí mismo hacer cosas mejores, y a mí lo que no me gusta es en las letras meter relleno, hay mucho de eso, viste, que la gente mete mucho relleno, o cosas porque sí, yo la verdad trato de que cada palabra que pongo tenga un significado, diga algo, mismo puede ser algo muy profundo, puede ser una pelotudez, un chiste, pero que aporte algo y que sea algo nuevo. Entonces, la verdad siempre me exijo a mí mismo eso, subir la vara cada vez más y escribir mejor. Y ves tus primeras canciones y todo lo que pasó desde aquel momento hasta ahora, vos notás la diferencia, te escuchás en los primeros y decís, che, esto me gusta, o decís, uff, esto yo mejor no lo toco por un tiempo. Y bueno, sí, obviamente hubo una evolución muy grande en lo que es mi música, entonces hay muchas cosas con las que ya no me siento identificado, veo muchas letras, que digo, bueno, ahora escribo mucho mejor, pero qué sé yo, es así la vida, yo nunca pensé, yo arranqué haciendo beats y todo eso, haciendo instrumentales, y nunca fue mi idea escribir, ni nunca en la vida escribí, ni nada, y de la nada me puse a escribir, y bueno, arranqué así muy rústicamente como pude, y es cuestión así de practicar y mejorar, y hoy en día siento que, bueno, escribo muchísimo mejor, y veo cosas de antes que, uy, qué pelotudez que dije acá, o esto lo podría haber escrito de una forma mucho mejor, mucho más inteligente. Sí, ahora para terminar, ¿sentís que el trap, que es la música o el género en el que ustedes nacieron, toda la movida de tu generación, nació y se volvió tendencia o volvió parte de lo que cambió la música en Argentina, ¿sentís que de a poco se está desvaneciendo y todo el mundo fue buscando un camino distinto? Arrancaron por ahí todos por el trap, pero ahora todo el mundo se está yendo para otros lados, o todavía hay trap para el rato. La verdad no tengo ni idea, yo siento que, bueno, sí, obviamente, al haber un boom tan grande de su momento del trap, yo creo que es un poco lógico que ahora esté un poco más tranqui, haya bajado de su boom enorme que tuvo, pero nada, es algo que va a estar ahí siempre, de ahí salieron un millón de ramificaciones distintas, hay muchísimas cosas que nacieron de ahí, que ahora están sonando por todos lados, y yo creo que se ha como... ¿Evolucionó más que murió de alguna forma? No, murió ese montón, recién arranca, tampoco murió y me parece que tenemos que... No, igual yo en su momento, en una entrevista dije, el trap murió, no sé, lo dije así, y me salieron a matar en todos lados, y dijeron, ¿cómo vas a decir que el trap murió? No estamos diciendo que el trap murió, para nada. No, yo creo que evolucionó y se ramificó en un millón de cosas que están buenísimas, y nada, es así, es como todos los géneros así grandes, como el hip hop, el rock, no sé, la música electrónica, es así, van a seguir estando, van a quedar, y tendrán un millón de interpretaciones distintas. Bueno, ahora para terminar, ¿qué se viene? Ahora se viene un descanso, un silencio por un rato, y hacer música a pleno, para nada, para lo siguiente. Gracias querido. Gracias a vos. Gracias.